Saca el contragolpe el equipo brinero, la baja el Canario, el Canario la tiene, le pega de punta y para arriba a Zeperil, la baja Cruz, Cruz que la pierde, ahí la recupera el equipo de Peñarol Esta es mucho más Peñarol y me arriesgo a decir que en cualquier momento viene la apertura del score, se avanza por el sector derecho el equipo brinero por parte del bajito y el Real Se frena, quiere enganchar, va marcado por dos, se va en el bando del banderín, se pasa el barroquito, viene para el medio, le pega la dar, ¡COOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! De Peñarol, que digo gol, golazo, 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 golazo Les decía que en cualquier momento se venía el gol de Peñarol que era más El bajito de Irraí se metió por la derecha, eludió uno, eludió otro, se metió como perico por su casa, la pelota vino hacia atrás y se empalmó Se empalmó de fútbol Cepelini cuando la pelota vino al centro de la muerte y un poquito delante de la media luna, Cepelini saca un misil, la clava en un ángulo, un tremendo golazo de Peñarol que era más a los 13 minutos, Peñarol 1, ¡Adiós 0! Es un gran gol del equipo carbonero, gran mérito de Cepelini, pero una estupenda jugada de Aguirre Garay Que dejó por el camino a Cristian Barrios que había bajado hasta el lateral izquierdo a ayudar en la marca, dejó por el camino a Goyeni por la línea de fondo Y después le dio un pase de atrás, el pase de la muerte para que Cepelini le empalme de golea y la clave contra un ángulo inalcanzable para Irra Zaval, Peñarol 1 que hasta ahora era más, Albion 0 Le parece que le va a pegar Barrios, no sé quién le va a pegar, o no, a ver quién le pega Vamos a ver si muestran a ver quién le pega Muy linda la camisita de Albion, parecido a esa camisita a la de Albion La quiero, le van a levantar un centro, cabezazo, ¡GOL! 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 ¡De Albion! Levantaron un centro y se metió como una toma Maximiliano Cajorda Este hombre, un goleador emperrido, impresionante cómo se zambulló Le ganó a todos los defensas de Peñarol que se quedaron como una estaca Le ganó tres hombres, saludó la bandera, cabeció en el primer palo, la cambió con el parietal la pelota Cajorda pone el empate en el descuento Y les dije, tantos goles cerrados, los goles no se hacen, se merecen Y esta vez lo hizo Albion y se termina el partido, el comentario del GOL de Marcos González Bueno y esto es fútbol y así es el fútbol Quizás la única llegada que tuvo el equipo de Albion y la llegada que estaba esperando Tener un centro en el área con gente y que después de esa se terminara el partido Tuvo una Cajorda y la metió Y bastó esa jugada para desnudar la falencia defensiva de Peñarol por arriba Que ya habíamos visto en partidos anteriores El tema es que en este partido Albion no había atacado Bueno, tuvo una, la puso en el área y Cajorda hizo lo que tenía que hacer Que en todo el primer tiempo buscó, corrió, se desgastó Y tuvo una para rematar al arco y la mandó a guardar, Gustavo ¡Gracias!